Claro que hay gente maravillosa, naturalmente que hay gente maravillosa Para cada una de ellas traigo hoy, con alegría traigo un ramo de rosas Gente maravillosa, pues claro que sí que la hay, pues naturalmente que existe Estoy seguro que tú también la conociste Hay personas que se empeñan en que tú seas muy feliz Algunas no tienen duda de ponerse una bola roja en la nariz Claro que hay gente maravillosa, naturalmente que hay gente maravillosa Para cada una de ellas traigo hoy, con alegría traigo un ramo de rosas Hay personas que saben decirte quiero, se levantan y ven la vida con salero Que te aman y lo expresan con los ojos, de improviso llegan con ramo de claveles rojos Hay personas que te aman, ya temprano muy de mañana, que iluminan con sonrisas La alegría de tus risas, la alegría de tus risas Claro que hay gente maravillosa, naturalmente que hay gente maravillosa Para cada una de ellas traigo hoy, con alegría traigo un ramo de rosas Con alegría traigo un ramo de rosas